Perdón por tratarte como te he tratado Perdón por dejarte como te he dejado He sido un idiota, pero me arrepiento Quisiera como antes, dormirme en tu pecho Pero no me miras, ni tampoco me escuchas No quiero perderte, te pido disculpas Pero tú me dices que he llegado tarde Y a mi corazón tú lo has dejado en la calle Y dure que tu luz, que yo me vaya como te vas por las noches Y no te llame ni para decirte quiero Y cada vez que suena el timbre del teléfono De a la voz tu nombre y tú allí sufriendo Y hoy quieres hablar Póbleme de arroz que tú destruiste Hoy yo no te quiero hacer tiempo perderte Vete pronto porque ya no hay más que hablar Como te he tratado, perdón por dejarte Como yo te he dejado, he sido un idiota Pero me arrepiento Quisiera como antes, hoy Por dormirme en tu pecho Figúrate tú Que yo me vaya como te vas por las noches Y no te llame ni para decirte quiero Y cada vez que suena el timbre del teléfono De a la voz tu nombre y tú allí sufriendo Y hoy quieres hablar Para remediar lo que tú destruiste Hoy ya no te quiero hace tiempo me perdiste Vete pronto porque ya no hay más que hablar Bájese, aviénteme Dime que me quieres y me extrañas Dime que lo pensarás mejor No ves que me estás rompiendo el alma ¿Por qué voy a mentir? Si contigo siempre fui sincera Solo ten respeto por favor Me tengo que ir Alguien me espera Alguien me espera Alguien me espera Gracias por ver el video.